Hoy vamos a hablar de libros de superación personal que tienes que leer. Para mí estos libros son muy importantes porque aunque tengas metas muy claras, si no tienes la capacidad de cumplirlas, difícilmente vas a lograr tus objetivos. Entonces estos vídeos te ayudan o te refuerzan a nivel psicológico para que mejores tu capacidad de realizar tus metas o simplemente tener mejores metas. El libro número uno es La Semana Laboral de Tim Ferriss. Es un libro que a mí realmente me cambió la vida. Fue el libro que me ayudó a empezar a hacer negocios por Internet. Te habla de conceptos como las mini jubilaciones, la optimización, cómo conseguir viajar por todo el mundo por poco dinero. Bueno, es un libro bastante increíble. Me abrió un montón de puertas y ventanas. Te lo recomiendo. Es genial y además es súper entretenido. Número dos guía para invertir de Robert Kiyosaki. Es el libro de Kiyosaki que realmente te enseña cómo hacen los ricos para comprar sus inversiones y que sus inversiones paguen su estilo de vida. Es un libro altamente recomendable de lo mejor de Robert Kiyosaki. Quizás junto con padre rico, padre pobre. Tres, los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Un libro genial, un clásico. Te lo recomendarán en todos lados. Y realmente habla de una cosa importante, que son los hábitos de hábitos mentales, de formas de pensar que te ayudarán a lograr cualquier cosa que te propongas. Realmente es el auténtico libro sobre superación personal. Cuatro. Un pequeño paso de Robert Maurer o Kaiser. El camino del Kaiser que te explica cómo muy pequeños cambios en tu vida, pequeños hábitos, pero pequeñísimos hasta un grado increíble. Pueden ayudarte a lograr grandes objetivos. Claro, mucha gente dice me pongo a dieta para bajar medio kilo si luego lo vuelvo a subir. El libro te explica cómo utilizar pequeños cambios para lograr grandes cosas en tu vida. Luego tenemos El poder de los hábitos de Charles Duhigg. No sé si se pronuncia así. Charles Duhigg, que es un libro bastante interesante porque es sobre sobre cómo funcionan los hábitos, pero la verdad que te da bastantes consejos para insertar nuevos hábitos en tu vida. Por ejemplo, si insertaras un solo hábito en tu vida, el de comprar activos o el de crear activos todos los días, hacer algo con tus activos. Podrías acabar con teniendo muchos ingresos pasivos, pero hay montones de hábitos como comer bien, hacer un poco de ejercicio cada día, ser cariñoso con tu familia, etcétera, etcétera, que puedes insertar de forma muy sencilla. Es un atajo genial este libro para insertar hábitos positivos en tu vida. Y el último libro es Micro activos para principiantes, que es un libro mío en el que te enseño a crear pequeños activos que exigen poca o ninguna inversión inicial y que te proporcionan un ingreso pasivo. Bueno, espero que estos libros te sirvan para mejorar tu vida, para mejorar tu forma de pensar y para que en el fondo seas más feliz. Bueno, si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Y si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte.